Buenas tardes a todos. Soy Carmen Marcos, subdirectora del Museo Arqueológico Nacional y quiero darles la bienvenida por parte del Museo a todos los asistentes y participantes en este curso que lleva por título Vida de costumbre de los antiguos romanos, que se va a celebrar aquí en el Museo durante tres días, desde hoy, día 15, hasta el próximo jueves, día 17. Forma parte de los cursos de verano de la UNED. Normalmente, en otras ocasiones, pues lo hemos hecho en el mes de julio. Ahora, dadas las circunstancias, se retrasó un poquillo, pero aún dentro del verano. Un verano un tanto atípico, pero contentos de que se haya podido llevar a cabo este curso. Es la segunda edición que se realiza en el Museo de los cursos dedicados a Roma, organizados por la UNED. En la edición anterior, pues tuvo gran éxito, hubo cerca de 70 inscritos. Un éxito que se supera este año. Que con el profesor Javardiel me comentaba ahora que los inscritos superan los 130. El año pasado, bueno, pues pudo ser un curso presencial. Este año, bueno, pues hemos hecho dar las circunstancias por las cuestiones de la pandemia, de la COVID. Se ha hecho con dos posibilidades. Bien, asistencia presencial, con un aforo muy, muy reducido y luego una mayoría de conexiones online. Pero bueno, esperamos que sea igualmente un éxito. El curso es el resultado de una excelente colaboración entre este museo y la UNED, que hoy está representada en la mesa por el profesor Antonio Zapardiel Palenzuela. Él es el director del Centro Asociado de la UNED en Madrid y director del campus en Madrid. También nos acompaña el director del curso, Javier Cabrero Piquero. Y por parte del Museo Arqueológico Nacional, la coordinadora ha sido Ángeles Castellano Hernández. Es una compañera del museo. Lleva trabajando aquí desde el año 91. Es conservadora del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas. Y una gran especialista en el mundo romano, como todos los profesores que van a participar en el curso. Y yo, nada más, simplemente darles la bienvenida y, como he dicho, cedo la palabra a Antonio Zapardiel Palenzuela. Muchas gracias. Buenas tardes. El director del Centro Asociado de la UNED en Madrid, pues, simplemente viene con palabras de agradecimiento para todos. Palabras de agradecimiento, pues, al lugar donde nos acoge. Realmente, el marco es único. Un curso de este tipo se enriquece con este marco y se enriquece con la cercanía de lo que el museo nos proporciona. Y, por tanto, tanto la UNED como todas las personas que trabajamos en ella, agradecemos a todos los dirigentes del Museo Nacional de Arqueología el que nos acoja en este marco. Agradecimiento también a los directores y a los profesores del curso. Algunos están aquí en la mesa, otros irán pasando desde distintos sitios. Javier Cabrero y Ángeles Castellanos, que son realmente los que trabajan el día a día del curso, pues, hacen que todas las cosas sean fáciles. Y, por tanto, su esfuerzo hay que agradecerle porque nos enriquece y nos favorece a todos. Los profesores, pues, son expertos en el tema. Vienen de la Universidad Autónoma, vienen de Córdoba de la Academia, vienen de la propia UNED. Son personas que nos trasladarán sus enseñanzas y, por tanto, también hay que agradecerles esa presencia o esa comunicación de conocimiento. Y a ustedes, hay tantas personas que pueden estar presentes, algún ciento está conectado para seguir el curso. Las circunstancias nos hacen que tengamos que hacer un esfuerzo en esta situación de pandemia, pero nosotros no nos resistimos a seguir viviendo, a seguir transmitiendo nuestros, cumpliendo nuestros fines, transmitir el conocimiento, trasladar nuestras enseñanzas universitarias. Un centro asociado no es nada más que una unidad académica de la UNED. La UNED tiene en España sesenta y tantos centros asociados y hay centros más grandes, centros más pequeños. En el Campus Madrid, que es la Comunidad Autónoma de Madrid, hay cuatro centros asociados, dos institucionales y dos que son unidades académicas, como el centro de Madrid. Normalmente tenemos más de cuarenta mil estudiantes en distintos niveles matriculados y la complejidad es la de una universidad dentro de una universidad. Pero esa universidad dentro de la universidad nos da mucho bagaje. Y yo quizá tendría que haber empezado trasladando las disculpas del rector de la UNED, pero él, como persona cercana, siempre confía en todos los colaboradores y no ha podido asistir, pero me ha pedido, como en el año precedente, estar aquí. Y yo estoy realmente muy agradecido y transmito también ese agradecimiento a todos ustedes. Yo soy un catedrático de química, de química analítica. Y, bueno, la química está en todo. La química está en todo. Le hablarán de las costumbres, le hablarán de la medicina, le hablarán de la vida cotidiana. Bien, la química... Bueno, las palabras que no eran exactamente química nacieron, parece ser, en Egipto. Y la primera vez que se tiene constancia es en un edicto del emperador Diocleciano, cuando mandó destruir todos los libros con otro término, pero en el edicto este venía la palabra completamente química. Y es la primera vez que se conoce el término química. Bueno, es para que, según le encuentren a ustedes muchas cosas y muchas costumbres de metales, de alimentos, de vino, de lo que sea, recuerden que hay compuestos químicos que algunos vivimos en la búsqueda de esos elementos para que sean útiles a la humanidad. No me quiero alargar, agradecer su presencia, agradecer, reiterar el agradecimiento a los que han trabajado en el curso y, por supuesto, a los que nos acogen en este marco incomparable. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Este es el segundo año que nos acoge esta magnífica institución. Y yo quiero comenzar mi intervención con un cierto pesar. Con un cierto pesar porque no hace muchos días el museo perdió a uno de sus puntales. Es una magnífica investigadora, Paloma Cabrera, que por desgracia en la época de pandemia que nos toca vivir también se muere de otras cosas. Y a ella la tocó por poca fortuna morir de una de esas otras cosas que estamos acostumbrados a ver últimamente en la televisión. Me gustaría que este curso fuera un mínimo homenaje, un pequeño homenaje a la figura de Paloma Cabrera que ilustró este museo durante muchos años, que hizo un magnífico trabajo en las antigüedades griegas y romanas. Ella era especialista sobre todo en el mundo griego y siempre amenazaba con jubilarse el año que viene, pero nunca la hacía. Estaba muy ligada y amaba profundamente al museo como para dejarlo antes de tiempo. Y pues desgracia antes de tiempo lo ha dejado. Quería dejar constancia de este recuerdo en todos y la verdad es que todos los que la conocimos la vamos a echar mucho de menos. Bueno, salgamos un poco de esta nube que he querido poner al principio. El curso es no una continuación del curso del año pasado. Recuerdan los que hicieron el curso del año pasado, pues estábamos e intentamos dejar una muestra de cómo muchas de las costumbres romanas y de los modos de hacer de los romanos habían perhibido hasta nuestros días. En este curso también va a haber ese hilo conductor de temas, de modos de vivir, de modos de hacer a la hora de hablar de la medicina, de los edificios, de las comidas, del calendario, de todo lo que vamos a hablar. Todo eso tiene y pervive con nosotros y ya lo irán viendo que hay cosas que no hemos cambiado absolutamente nada. Seguimos exactamente igual. Y tampoco lo hemos mejorado con el tiempo. Vamos a ver aquí. Pretendemos precisamente hacer esa continuación, ver, volver la vista a ese mundo romano, a ese quehacer romano. Nos gustaría que pudieran sentir cómo eran sus calles, cómo eran sus puestas de sol, sus amaneceres, su quehacer diario, el murmullo, el ruido de sus calles, aunque a veces el ruido era tan insoportable que había gente que, como sucede actualmente en algunas fiestas, se va de la ciudad para no aguantar tanto ruido. Y lo que desde luego no nos gustaría era el olor. Si algo que los historiadores, cuando hablamos de épocas antiguas y todo es bonito, yo tenía, teníamos una compañera en la UNED que decía, sí, pero si lo oliéramos no nos gustaría tanto. Entonces, seguramente ese olor del mundo romano es quizá lo único que nos desagradara un poco de esa antigüedad. Por lo demás, esperar acontecimientos, que vean y que disfruten de las conferencias que se van a comenzar a desarrollar a partir de unos instantes y hacerles un pequeño recordatorio a todos. El primero es que ahora están sentados en un determinado sitio. Les pediría, por favor, que el resto de los días se sentaran en el mismo sitio. Es mejor para ustedes, mejor para nosotros, mejor para todos, conservar ese sitio durante estos tres días que vamos a estar juntos. El segundo lugar, y esto es para aquellos que nos ven, nos están viendo a través de internet, les rogaría que en la primera media hora de cada sesión aproximadamente, entren en el chat y preséntense, digan, soy Pepito Pérez Jiménez, y con eso vale. Lo digo porque, como bien saben, para tener el certificado de la asistencia al curso, tienen que asistir al menos a tres de las cuatro sesiones. Entonces, ustedes que están aquí presentes ya han firmado o firmarán la hoja de asistencia y los que nos ven desde casa, en directo, tendrán que hacer esa entrada en el chat dejándonos constancia de su nombre y apellidos para que sepamos que estaban. Eso lo tendrán que hacer al menos en tres sesiones, de las cuatro, en tres. Si las hacen en las cuatro, perfectamente. Y yo tenía otra cosa. Soy débil de mente. Sí, dos sitios. Ah, sí. El tema de los resúmenes. Los que nos vean en diferido, ahora no nos están viendo, pero cuando vean la inauguración del curso lo verán, tienen que hacernos, como ellos no vamos a poder tener constancia de su asistencia, lo que tienen que hacer son unos resúmenes de las conferencias, seis resúmenes de las ocho conferencias, unos resúmenes que no es necesario que tengan cuatro o cinco folios cada resumen. No, simplemente dos, tres, cuatro, cinco líneas, seis líneas, diciendo qué les ha parecido la conferencia, qué es lo que más les ha interesado en esa conferencia y qué han echado en falta en esa conferencia. O sea, es simplemente una constancia. Es algo que a lo mejor con un folio da para los seis. Pues que sepan que tienen que hacer esos seis resúmenes de las ocho conferencias y me las tendrán que enviar por correo a mí que tienen el correo en la UNED y si no, pues es jcabrero, como suena, arroba geodegeografía.uned.es. Pues de todas maneras en el material del curso estará. Hemos subido una serie de materiales en el curso virtual para que ustedes los puedan descargar en el que hemos intentado hacer una panorámica de cada una de nuestras conferencias o de cada uno de los temas que vamos a desarrollar. Y creo que con esto, más o menos, está todo dicho y nos quedaría pasar a la primera de las conferencias de la tarde. La primera de las conferencias de la tarde, que es, a ver, que me acuerdo yo, porque yo siempre me pierdo con los nombres, es crianza y educación en los niños romanos. Tiene delito que yo me olvide del título de esta conferencia. Lo va a dar, se la va a relatar una, alguien que siempre, me gusta decirlo porque es que yo soy muy finéfilo y me gusta decir que, recordar cierto título de películas, la profesora Moro Ípola es uno de los nuestros. No sé si recuerdan esa película basada en la mafia americana, en la que uno de los personajes, un tanto colateral, era uno de los suyos. Y yo siempre, desde la profesora Moro, digo que es una de los nuestros. ¿Por qué digo que es una de los nuestros? Porque ella estudió la licenciatura en la UNED entera, hace ya muchos años. Hizo la tesis doctoral en nuestro departamento, en el Departamento de Historia Antigua, sobre un tema que es, si no pionera, yo diría que sí, que es pionera, sobre la adolescencia en el mundo romano. Unos adolescentes que eran en todo, en todo, en todo igual a los adolescentes actuales, a pesar de que han pasado dos mil años, con los mismos comportamientos, los mismos problemas, la misma manera de actuar, la misma manera de desvestir, porque nosotros de los adolescentes decimos que no se saben vestir porque no visten como nosotros. Bueno, yo supongo que tienen su opinión con respecto a cómo vestimos nosotros. Bien, pues ella es pionera en esa adolescencia, pero en su memoria de licenciatura, que sería ahora, Tesina, que era en mi época, DEA, creo que era en la suya, ella trabajó precisamente a la infancia, ella se dedicó a la infancia. Bueno, pues Milagros Moro, como digo, es una de los nuestros, es doctora en Historia Antigua por la UNED, es graduada en Historia del Arte, también por la UNED, y en la actualidad es profesora de Historia Antigua en el Centro Francisco Tomás y Valiente de Valencia, y además es coordinadora en ese mismo Centro de Humanidades. Los que no la conozcan verán que es una persona vital que transmite a la perfección y estoy seguro que les va a encantar su ponencia. La estoy viendo en la pantalla cómo se sonroja, porque es tímida, en el fondo es tímida, no le gustan en nada este tipo de alabanzas. Pues, lo dicho, les dejo con ella y esa creencia y educación de los niños romanos. No le gustan en nada este tipo de alabanzas. No le gustan en nada este tipo de alabanzas. No le gustan en nada este tipo de alabanzas. No le gustan en nada este tipo de alabanzas.